Si hay un director reconocido por muchos y repudiado por otros debido a la incertidumbre y a lo peculiar de sus películas, ese es sin duda Robert Eggers, que tras asombrarnos con su peculiar película La Bruja, volvió este 2019 a traernos otra obra intimista, perturbadora y sobre todo claustrofóbica. Muchos no lo han comprendido, otros incluso han llegado a odiarla, pero si sois como yo que habéis amado esta joyita del cine moderno con tintes de clásico y queréis saber más sobre esta pequeña isla y este mundo que ha creado el director americano, cerrar puertas y ventanas, acomodaros en el sofá, apagar todas las luces salvo la de un pequeño farol y disponeos a disfrutar de este vídeo que he decidido titular 25 curiosidades de El Faro. ¿Cuánto tiempo llevamos en esta roca? Cinco semanas, dos días, ayúdame a recordar. 1. La historia está un poco basada en la tragedia real que aconteció en 1801, donde dos fareros galeses, ambos llamados Thomas, al igual que en la película, se quedaron atrapados en la estación del Faro durante una tormenta. 2. Tanto Willem Dafoe como Robert Pattinson han afirmado que las condiciones de la película eran tan exigentes que apenas hablaban entre ellos durante el rodaje. Era una película en completo silencio. 3. El acento de Dafoe es la jerga en los marineros pescadores del Atlántico de aquella época, mientras que el de Pattinson está basado en un dialecto muy específico de una región de Maine. Esto se puede apreciar mucho mejor en la versión original. 4. Antes de que empezara el rodaje, Dafoe y Pattinson ensayaron con el director Robert Eggers durante una semana en un hotel de Halifax. Mientras que a Dafoe le encantaba ensayar, dada su gran experiencia teatral, Pattinson, sin en cambio, no quería actuar y prefería saltar al rodaje a ciegas. Según sus palabras, encontraba los procesos de ensayo frustrantes e incómodos, estando acostumbrado a reaccionar impulsivamente frente a la cámara y así concienciarse y pensar mucho sobre la escena junto antes de salir. A la vista está que ambos han hecho unas actuaciones dignas de un premio. 5. Como la película está situada en 1890, fue rodada en película en blanco y negro de 35 milímetros y doble X5222. Aumentaron la cámara Penavision Millenium XL2 con lentes vintage Valtar, usadas desde 1918 hasta 1938. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hace que el ratio tenga un aspecto de aproximadamente 1.19 2.1, que es prácticamente cuadrado, lo que más o menos se conoce como 4 tercios. Y todo ello para lograr una intensificación de la imagen y hacerla parecer de una fotografía más antigua. Un filtro Cian personalizado hecho por Schneider Filters emuló el sentimiento y el aspecto de la película octocromática propia de finales del siglo XIX. Todo eso para dar un aspecto de cine antiguo que a la vista está lograron. ¿Por qué me cuentas tus venas? El equipo rodó bajo condiciones climáticas extremas. Temperaturas heladas, agua muy fría de mar, vientos intensos, nieve, lluvia y el no tener flora protectora en el terreno tuvo a todo el personal expuestos todo el rato. La mayoría de la película se filmó con fenómenos atmosféricos reales, así que las máquinas de lluvia y viento no fueron necesarias en la mayor parte del tiempo. El director Eggers dijo, las cosas más locas y dramáticas se rodaron de verdad. 7. Dafoe y Pattinson llegaron a trabajar con Eggers porque adoraron la película de la bruja del 2015, así que cuando el director terminó el guión, tuvo claro que realizaría una prueba de casting a ambos, porque llevaba tiempo queriendo hacer un proyecto con ellos. Antes de la película, Eggers había hablado con Pattinson para otros papeles en otras películas. La película presentada en la quincena de realizadores del Festival de Cannes de 2019 obtuvo el premio Fipresci. 9. Además de obtener el premio Fipresci en Cannes, esta película, Robert Eggers, había sido galardonado en los prestigiosos festivales de Toronto, Londres y Sundance, además de Austin Fantastic Fest por su película La Bruja, del 2015. 10. Pattinson y Dafoe también cantan en la película. Podemos escucharles cantar con su propia voz, interpretando canciones tradicionales como Homeward Bound o Dotlet Let Me Go. 11. El bello facial que Pattinson y Dafoe lo muestran en la película es real, se dejaron crecer la barba, pero Pattinson tuvo luego que teñirse el bigote de negro para que luciera más oscuro, ya que el suyo era naturalmente rubio. Ah, por cierto, los dientes de Dafoe eran una prótesis. Robert Pattinson asegura que Robert Eggers le hizo caminar por la playa bajo el ardiente sol durante cinco tomas. El ambiente fue tal que Pattinson estuvo a punto de llegar a las manos con el director, con un humor de perros tal que era lo que el director pretendía para la toma. 13. La película se ha rodado en diversas localizaciones de Canadá, entre ellas Cape Fortune. 14. No solo esta historia fue de gran ayuda, sino que también los libros de Herman Melville, Robin Louis Stevenson, H.P. Lovecraft, La última historia de Edgar Allan Poe y Allergon Blacklow han servido como inspiración para crear en conjunto esta fantástica película. 15. Tanto el formato como el estilo y la estética de esta película, tan cuadrado, se utilizaba en los primeros años del cine sonoro, como por ejemplo en la película de Fritz Lang M, El vampiro de Dusseldorf. 16. Todas las edificaciones que aparecen en el faro se construyeron para la película realmente, entre ellas un faro de 20 metros de altura y la vivienda de los fareros, por eso da una imagen todo de tan real. 17. La escena de la película del faro, en la que el personaje de William Dafoe ilumina la cara de Robert Pattinson, está inspirada por la pintura Hypnos, del alemán Sasa Schneider, de 1904. 18. Guillermo del Toro la incluyó en su lista de películas favoritas del 2019, aunque en España no fue estrenada hasta el 2020. 19. Robert Eggers escribió 15 páginas de la historia y planeó que fuera fotografiada en película de 35 milímetros. 20. Durante la construcción del faro, la tripulación tuvo que detener las obras cuando el rocío de mar comenzó a salpicar el lugar durante una tormenta, encapsulando la estructura en hielo. Varios elementos del rodaje volaron a través del cabo Forchu durante varias etapas de la producción y el faro se mantuvo erguido. 21. La diseñadora de vestuario Linda Muir creó prendas originales para los aspectos de la película. Investigó la ropa que usaban los pescadores y madereros de principios del siglo. Radio Morgue, ya a la venta, en Amazon, Casa del Libro, FNAC, en la página de la editoría El Guante Blanco y en las mejores librerías. Hazte con él el libro de terror antológico del 2020. Escrito por Johnny B.L. 22. La sirena de niebla que se escucha durante los primeros momentos de la película fue crucial porque intenta volver loco al público durante el film. Contactaron a JJ Jameson, un artesano escocés, que hace tutoriales en YouTube sobre el funcionamiento y el mantenimiento de sirenas en niebla. Para obtener grabaciones de una sirena de niebla precisa de la época y manipulando el sonido, se creó esta preciosa sirena de niebla que era memorable y única en la película. 23. Para los sonidos de las gaviotas, maquinaria industrial, lluvia, truenos, viento, olas o suelos de madera que crujen, relojes que hacen tic-tac, vapor, flatulencias, etc, etc. Damien Volp, el diseñador de sonido, hizo grabaciones de campo cerca de su casa en Nueva York. Visitó incluso un faro en Cape Dove grabando pasos y ambientes, cavó una tumba para capturar el sonido de la tierra que estaba siendo excavada y finalmente colocó pequeños micrófonos dentro de las caracolas para capturar ruidos disonantes de viento y mar que acechan el paisaje sonoro. Todo ello para dar un aspecto realista al film. 24. Mark Corben, para la banda sonora, centró su partitura en instrumentos de metal, con una producción orquestal que incluía roces de fricción, un efecto que se consigue arrastrando un mazo de madera con una bola de goma en su extremo que atraviesa varias superficies, incluyendo madera y vidrio. También hay sonidos de música hechas por copas de vino y dedos mojados. Un arpa de mar, un tazón de acero inoxidable con varillas de bronce alrededor del borde que emite un sonido vibrante y muchos elementos clásicos sirvieron para confeccionar esta banda sonora. 25. El simbolismo del faro coincide fácilmente con mitos de la literatura gótica al igual que con mitos clásicos de la Grecia. Ya que el personaje de Pattinson desafía a un dios, escala la montaña del Olimpo en forma de espiral y consigue probar esa luz prohibida antes de que acabe siendo comido vivo por animales, pagando por sus crímenes. Esto es claramente el mito de Prometeo al alcanzar el fuego de Zeus en el monte Olimpo. Además, Eggers ha comentado que ese plano final de la película fue parcialmente inspirado por las pinturas de Jean Delville, un artista belga cuyo Prometeo retrata su robo como algo bonito, triste e incluso sexy. Por eso Pattinson acaba la película desnudo. Y hasta aquí 25 datos, curiosidades y noticias que he ido recopilando y que yo creo que importan porque así permite ver un revisionado de esta película con más atractivo. Dejarme abajo en los comentarios si hay algo que se me ha pasado, si vosotros conocéis algo que yo no conozca y decirme también si os gustaría ver un vídeo analizando, explicando y sobre todo reseñando esta genial película. A mí me ha gustado mucho, voy a volver a verla y espero que a vosotros también os haya encantado. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar amigos, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.